La Souza No se ve poquito, pero no se ve bien. Y ya se ve. Marquear. ¡Ay! ¿Por qué no se viene para acá? Si se miró, pero... Un aplauso. ¿Está bien? Se miró la pura colita así. No se miraba. Si se ponga aquí, le voy a puesto así, mira. No, hombre. Es algo de un chile. Es bonito. Ah, en la computadora se pueden hacer ganas. ¿No? Allá va otra vez. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Aquí se queda porque hay en cada entrada que hubiera. En cada viaje hubiera como acá. ¿Qué? Venía a ver aquí. Ya me quedaron aquí. ¿Qué? ¿Qué? No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre.